¿Qué tal Ana Celina? ¿Cómo estás? Hola, súper bien, emocionada. Vamos, bienvenida a Sky de México. Contanos por qué estás emocionada y por qué también tenés ese arnés colocado. Por mi experiencia, porque voy a lanzar de paracaídas de festejar a mi cumpleaños y es algo más en mi check date. Vamos, excelente. En un ratito vamos a sobrevolar la ciudad, vamos a saltar de un avión. Sí. Vamos a caer a más de 200 kilómetros por hora. Así que, ¿qué te parece esa manera de festejar tu cumpleaños? Me encanta sentir la libertad. Vamos a ver qué tal. No lo he hecho. Vamos, va a estar muy bueno. Ok, gracias. Lo vas a pasar muy bien. Ajá. Nada. ¿Algo más que quieras agregar al video? ¿Unas palabras? Estoy feliz de esta experiencia, de darme la oportunidad de atreverme, porque hay que atreverse a ir más de los límites y quiero ver que se sienta ahí arriba y vivir la experiencia. Gracias. Esto es lo máximo, así que bienvenida nuevamente y nos vemos en un rato en el avión. Gracias. Acabamos camino a vivir esta aventura para festejar el cumpleaños. ¡Sí! Y luego hay que ir a buscar. Vamos, qué buena manera de festejarlo en el ciro. Pielo. Un apetito. Un apetito. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!